En Ceponce, y en el turno estelar, Carlitos Colón y el Invader contra Abdula de Boucher y King Tonga. El Gran Apolo contra Matt Douglas Five. Pierre Martel contra el Mercenario Número 2. Gino de la Cera y Enrique Vera contra Scorpio y Mr. Tempest. John Bonello contra el Mercenario Número 1. Keith Larson contra Dick Steinborn y otras grandes estrellas. Entrada general 6 dólares y menores 3 dólares. Y esta noche a las 8 y 30 de la noche estaremos en la cancha bajo techo de Arecibo. Y en el turno estelar, el Invader y su hermano Roberto Huertas contra King Tonga y Hugo Sabinovich. El Gran Apolo contra Matt Douglas Five. Pierre Martel contra Dick Steinborn. John Bonello y Gino de la Cera contra Scorpio y Mr. Tempest. Víctor Llobica contra el Mercenario Número 1. Keith Larson contra el Mercenario Número 2. Entrada general 6 dólares y menores 3 dólares. Y este martes a las 8 y 30 de la noche estaremos en la cancha bajo techo de Las Piedras. Y el miércoles a las 8 y 30 de la noche en la cancha bajo techo de Aguas Buenas. ¡Gracias! ¡Gracias!